Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de lo más extremo de la marca Ferrari que sale a dar un paseo y bueno, como sabemos una mula de pruebas fue divisada precisamente en Italia poseyendo un denso camuflaje y un descomunal alerón, spoiler como quieran decirle bueno, que preparan la marca automotriz domicilada Maranello, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz, los ingenieros de la marca automotriz italiana Ferrari continúan manos a la obra con el desarrollo de los próximos lanzamientos de esta legendaria compañía automotriz italiana y durante los recientes días uno de ellos fue divisado por las calles aledañas a la industria que está domiciliada a la industria en la que se encuentra domiciliada en Maranello y bueno, no se trata de un coche cualquiera sino parece ser el próximo coche Hypercar tipo B12 de esta entidad automotriz italiana, lo que brinda la mejor visión hasta ahora del máximo exponente el caballero rampante para el final de esta actual década y bueno este automóvil capturado en un video por una cuenta de YouTube llamada Barricks que, bueno, no estoy seguro si tengo o no suscripción a ese canal parece más a una mula de pruebas que a un vehículo terminado con líneas de carrocería extremadamente afiladas y una mezcla de componentes de otros coches de Ferrari y bueno, así sus faros y sus luces posteriores parecen sacados de un SF90 Stradale mientras que su enorme alerón o spoiler, como quieran decirle, que lidera la saga que asemeja más con un elemento hecho medida para este mismo vehículo y bueno, el alerón es una sorpresa porque Ferrari es conocida por evitar este tipo de alas fijas en la máquina producción, es solo uno de los varios elementos aerodinámicos agresivos existe un difusor con grandes proporciones de bajo entradas de aire bastante enormes a cada lado y un gran splitter en la parte frontal también se puede apreciar dos salidas de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirle en una posición central y una altura de la carrocería completamente baja y bueno, los espectadores más detallistas también podrán ver el triángulo de precaución amarillo en sus puertas y en su parte frontal lo que indica que esta mula de pruebas esconde bajo sus entrañas un sistema de profusión híbrido de alguna clase lo que no sorprende dado el cambio de la industria hacia la energía totalmente eléctrica y bueno, no hay que olvidar que los modelos la Ferrari y ese fenómeno Estradale también pertenecen a la línea de coches electrificado de la marca automotriz del cabalino rampante y bueno, la firma automotriz italiana no publicó ninguna información acerca de este coche de este automóvil aunque todo hace indicar que su presentación tendrá lugar en octubre del año 2024 habrá que estar atento a los próximos movimientos del digno coche sucesor de la Ferrari bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao